Futuro Sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quedate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Muy buenos días, muy buen mediodía. Como siempre, todos los lunes te acompañamos con Futuro Sustentable. Te cuento que hoy hay una temperatura fresquita pero agradable. 16.6 en Buenos Aires, 12.7 la hora. Buenos días, Sabrina. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, sí. ¿Qué pasó después de ese fin de semana largo? Cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta arrancar. La verdad que cuesta y cuesta ponerse en ritmo. Pero la verdad que hoy creo que la gran noticia y todos hablan de los anuncios, de las medidas que el gobierno lanza para frenar la inflación. Está intentando llegar a una elección tranquila. Pero la verdad que esos 64 productos o artículos de la canasta básica que serán puestos como precios cuidados y congelados, recién el lunes que viene van a estar todos en su totalidad en góndola. De hecho, yo recién veía noticias que algunos productos sí están y algunos otros se quejaban de los precios de la carne. ¿Viste? Esos cortes de 149, el asado, el vacío, que todavía no aparecen y que no está del todo claro, ¿no? No, no, no está nada claro. Bueno, de hecho ellos lo plantearon como un acuerdo entre caballeros, o sea, era como que no había nada firmado, nada dispuesto, ni por resolución, ni por decreto, ni por ninguna medida, digamos, a la que uno pueda referirse, ¿no? Ese es el tema. También incluso estaban hablando de problemas con los temas de los medicamentos, porque habían planteado descuentos para medicamentos. Claro, que ese es otro tema, todavía los medicamentos no están con sus descuentos o con sus precios esenciales o cuidados. Y también, como recién lo decía Carlos Clerici, los artículos de limpieza. Porque también en la canasta la gente tiene que comer, pero también tiene que asearse. Entonces es como que hay todavía un revuelo. Claro, lo que borrás por un lado lo tenés que poner en otro. Y aparte lo dijiste, lo que borrás por un lado, pero también remarcaron antes del congelamiento. Hay muchas cuestiones chiquitas que van haciendo la bola, ¿no? La bola de nieve, por definir. Porque también hay temas de si esos productos efectivamente están en las góndolas. Bueno, hay que garantizar el abastecimiento y hay que garantizar también que esos productos, como vos decías, estén en góndolas, estén visibles y que no se queden sin stock y que después la excusa es no tengo más stock. Entonces, desde el gobierno se está empezando... Sí, hay problemas también cuando los acuerdos son con marcas, ¿no? Por eso. Porque no son productos, no es que son todas las, no sé, por decir un producto, todas las galletitas, ¿no? O sea, son unas galletitas determinadas. Entonces el comerciante después, el que va a comprar se la agarra con el comerciante. Porque le dice, vos tenés esta y no tenés esta. Bueno, de hecho Macri sale a buscar el apoyo empresario, busca este apoyo empresario en este arranque de estos nuevos precios físicos, que la verdad el lunes 29 tendrían que estar todos en góndola, tendrían que estar señalizados especialmente y ahí empezarían a jugar las multas. Y me parece que también ahí hay que ponerle foco, porque donde no seamos claros al momento de controlar, de fiscalizar, o al momento de poner una multa, esto va a seguir, como dice un argento, de joda. Pero la verdad que quisiera que en algún momento empecemos a darle un poquito de seriedad, porque la inflación es la que asusta y es la que está asustando al mismo gobierno antes de las elecciones. La verdad que se encuentran en un 2019 con un panorama complicado. Después vamos a tener la palabra de un economista, pero también, mirá que paradoja, hoy es el Día de la Tierra, ¿no? Y si yo te digo que el Día de la Tierra todo empezó por un movimiento de gente enfadada y un político frustrado. ¿Sabías esa historia? Bien, te digo que esto... Lo de gente enfadada no me extraña, porque muchas cosas empezaron así, pero lo del político frustrado es interesante. Sí, porque esto empieza... El Día de la Tierra tiene sus raíces en 1960 y había un activismo combativo. ¿Por qué? Porque se empezaba a preocupar por el medio ambiente. La gente sufría por el medio ambiente y estaba enfadada. Lo más loco es que también esto empezaba en Estados Unidos. En algunas ciudades de aquel país no era raro caminar y tener una nube de contaminación. Entonces, a pesar de este problema y las cuestiones ecológicas no estaban presentes en las agendas de los políticos americanos, el senador de Wisconsin, Gaylord Nelson, empezó con su primera manifestación. Fijate, oh casualidad, primera manifestación ambiental, ¿dónde se produce? En Estados Unidos. Hoy la política de Trump no ayuda y no celebra, digamos, esta manifestación. Pero sí, Gaylord Nelson, el 22 de abril de 1970, promovió su primer acto ambientalista, donde participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias, y a través de eso logra que el gobierno de Estados Unidos crea la Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA. Así que por eso el día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Qué loco que gente enfadada, político frustrado. Hoy Estados Unidos no ayuda tampoco con la política que tiene Trump a esta mirada ambiental que se daba en los 60 y que se cristaliza un 22 de abril de 1970. La verdad que tengo algunos datos que quería compartir porque hoy quería decirte que hay 27.000 especies en peligro de extinción. En Estados Unidos, una de cada 4 abejas silvestres está en peligro. La población de jirafas en el mundo, de 155.000, pasó a 80.000. Y hay 25% de arrecifes de coral dañados sin poder reparar. Son números que te tiran el Día de la Tierra, que te da a reflexionar y que también como leí por ahí alguna manifestación, hay muchos influencers, hay mucha gente que se acuerda solamente el Día de la Tierra para postear el día 22 de abril. Pero el resto del año no piensan que se pueden hacer acciones para preservar nuestra querida tierra. En Jujuy, yo vengo de Jujuy, después vamos a hablar también de un evento en Jujuy, le dicen la querida Pachamama. Y la verdad que me parece que son números que nos dejan con la boca abierta. La Pachamama, que todo nos da, todos nos nutrimos de la tierra. ¿Qué vamos a hacer si no la cuidamos? Exactamente. Y fíjate que como dato ambiental, y hoy lo tenía como número, también te voy a tirar un número porque también vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de residuos electrónicos. En el 2018, el mundo generó más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Esto equivale a 125.000 aviones Jumbos o a 4.500 torres Eiffel. Me parece que con estos números que vamos tirando todos los lunes, es como para reflexionar. Pero hoy en el Día de la Tierra no podía dejar de nombrar y decirte esto. Me parece que te quedaste boquiabierta. Sí, 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 sin duda la Tierra, el planeta en donde vivimos no es lo que era. Y cada década va cambiando cada vez más, en más dimensión. Como que veo que década a década la destrucción es más grande. Y mirá qué loco, recién volví a leer, Gente enfadada y un político frustrado. Hoy me parece que no hay político frustrado por las políticas ambientales. Me parece que necesitamos de un Gaylord Nelson para poder empezar a reconvertir este mundo que está pidiendo... No, es triste, pero en realidad necesitamos más que... No sé si Gente enfadada, pero en realidad nunca está en agenda la cuestión ambiental, nunca está en agenda salvo cuando ocurren estas cosas, estas movilizaciones grandes, porque ahí hace falta atender ciertas necesidades. Tal vez necesite la Tierra otra movilización grande, otro activista que empiece a poner el cambio climático en primer lugar, porque me parece que hay números que nos están mostrando. Ni que hablar de los plásticos, que ya hemos hablado en otros programas, y hay un montón de otros pormenores, pero sí esos números te los quería tirar. Vamos a ir a una pequeña pausa, así seguimos con este futuro sustentable que hoy viene cargadito de noticias. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube. Regístrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo. Auspicia este espacio de conciencia social. Prudenyal. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar La TAM Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. La TAM y vos, juntos, más lejos. Grupo Inducer. Desde 1991, ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora 37 chansons Zeta día Una y media por hora Sin contar los sonetos Las coplas Y seguimos En Futuro Sustentable 18.4 la temperatura Y recién hablábamos de la Pachamama Esa tierra que todo te da Y que a veces No la valoramos tanto Yo tuve la posibilidad la semana pasada El 17 de abril Hicimos un evento en Jujuy Que estuvimos intercambiando política pública Política privada Y la verdad que estuvimos trabajando fuertemente Ahí estuvimos hablando con el sector minero Para sorpresa Y lo decíamos también en la jornada El sector minero Tiene un estándar alto Para sorpresa y buena Digamos Sí, sí, sí Porque hace 15 años Cuando se hablaba de monitoreos participativos La industria no sabía Que era compartir con la autoridad Compartir con la comunidad Estudios previos En donde están las locaciones Y en este caso La minería Mostraba como participaba A la comunidad Con todas sus conductas Socioambientales Y la verdad que Fue un buen encuentro A nivel industria Porque también participaron Industrias como La azucarera O la azucroalcolera Como es Ledesma Participó Coca-Cola Y veíamos que Tienen también como parámetros Los objetivos del desarrollo Sostenible Esos objetivos del desarrollo Sostenible Que en sus 17 capítulos Son como Yo digo siempre Sabes los mandamientos Los 17 mandamientos Sí, los 17 mandamientos Que ayudan a alistar Ayudan a entender hoy Y tener objetivos En común De sustentabilidad Pero también Veíamos como Las economías regionales Que son muy castigadas En este país La economía regional Del noroeste La única que está Como quien dice A flote Es Jujuy Jujuy ha crecido mucho No solo en temas ambientales Sino energías Renovables En las renovables Tienen el primer Pueblo solar Que es Solaros De Latinoamérica Y están trabajando Fuertemente Con Cauchari Uno, dos, tres Y tal vez cuatro también Así que Es importante Para eso También se hizo presente Y me parece Que valorizó mucho El evento El gobernador Gerardo Morales Que nos decía esto Tiene que ver Con la aplicación Efectiva De políticas ambientales Que son los informes De impacto ambiental El cumplimiento De normas ambientales Por parte de la industria El cada vez Mayor compromiso Creciente De la industria En el cuidado Del ambiente Más política Más política firme Por parte de los estados En que se cumplan Los informes De impacto ambiental Y todas las Políticas definidas Así que bueno Una agenda Para Jujuy Una provincia verde Una provincia Que ha decidido El desarrollo De energías renovables Que está ya Ejecutando Un proyecto De gestión Integral De recursos Sólidos Urbanos Que está Inaugurando Pueblos Solares Que tiene toda Una agenda De crecimiento En cuanto al desarrollo De la energía Renovable Yo creo que viene bien Así que muy contentos Y siendo Anfitriones nuevamente De debates Que tienen que ver Con lo que viene Que son grandes Campos En la matriz Energética Para cuidar el planeta Y además Está generando Trabajo en concreto Ya tenemos A fin de mes Vamos a tener 800 trabajadores En Cauchari Hay ya una visita En este momento De los diputados Y algunos periodistas Espero que hayan ido Todos los bloques Para que puedan ver Puedan informarse Pero puedan ver La magnitud De lo que estamos haciendo Todos los jujeños En el único proyecto Que le remunera Un 2% De la producción De energía A las comunidades Originarias Que es 100% Del pueblo jujeño Así que La verdad que sí Y bueno Contentos de Seguir reafirmando Este camino Para Jujuy Y lo decía El gobernador Gerardo Morales Seguir trabajando Seguir trabajando En este camino Para Jujuy Y ese Jujuy Que piensa En una agenda verde De hecho Hablan de Jujuy verde 20-30 Y que han construido Una identidad Una estrategia Sobre el cuidado Ambiental Que tal vez Otras provincias Tendrían que imitar También Se hizo presente La ministra María Inés Y Garán Y decía Que Esa construcción De Jujuy verde Está apoyada Sobre el cuidado De la tierra Justamente Es el cuidado De la pachamama Como dicen ellos Donde preservan Sus recursos naturales Su biodiversidad Y también Un modelo Modelo de desarrollo Sustentable Que ese modelo De desarrollo Sustentable Tiene que estar Acompañado No solo por la Política pública También por la industria Y la verdad Que sorprendidos De como Ese Jujuy También hay que entender Que Jujuy Tiene una compañía Que se llama Gense Que es Jujuy Energía y Minería Social Del Estado Que acompaña Todo proyecto privado Y este Gense También articula No solo Con la actividad minera Que tiene participación En las literas Sino también Con Cauchari Sino en la próxima Fábrica de baterías De litio Es decir Que entienden Que La pata del Estado Tiene que estar En una mínima porción Dentro De lo que es El negocio Así que La verdad Que nos ha ido bien Una jornada Donde Festejamos también Nuestros 15 años Con la gente del NOA Y han participado Gobiernos como Santiago del Estero La Rioja Tucumán Y Salta Y la verdad Que Como vuelvo a reiterar Jujuy hoy Es la distinta Porque tiene otra mirada Y Jujuy es la distinta Porque dentro de Su economía Se sigue moviendo Me mirabas ahí Como el tema litio ¿No? Sí, sí Bueno Es una de las Tres Joyas Que tenemos En el país ¿No? O sea Forma parte De la mesa De litio Con Catamarca Y Salta Y bueno Es una de las Que más Más proyectos Tiene En desarrollo O sea Todavía no No están activos Pero Pero sí Digamos Hay mucho por hacer Y se ha hecho Mucho ¿No? Para empezar Incluso la gente Sales de Jujuy Duplicaría Su producción El proyecto Se duplicaría Lo cual Hay un potencial De litio Sí, es verdad Muy grande Ese es uno De los activos Sí, pero digo Lo que se está Trabajando Hay mucho nuevo También Hay mucho en exploración Está Exar Que está Por ponerse En operación Está Pirquitas Que está cerrando Está Chinchillas Que está Bueno Ese es uno De los casos Interesantes De cierre De mina Y apertura ¿No? Porque eso Es lo que siempre Se plantea Le encontró En la vuelta Exacto O sea Están Amortizando Aún más Las instalaciones De Pirquitas Para el desarrollo De una nueva mina Y además Bueno Genera continuidad Laboral Para los Trabajadores También Y no es No deja Digamos Un pasivo ambiental Sino que se sigue Trabajando En minería ¿No? Para generar riqueza Para la provincia Por eso Como cierre De este comentario Y como cierre También en la jornada Lo decíamos Claramente Es que La industria Tiene que comunicar Lo que hace Y la verdad Que hay que visibilizar Todos los aspectos Socioambientales Me parece que Cuando la industria Comunica Y visibiliza Estas cuestiones Hay mucha más Transparencia En la operación Y me parece Que ese fue El gran comentario Durante nuestra Jornada de Jujuy Así que Felicitaciones A las empresas Que participaron Y gracias Y gracias por acompañarnos Vamos a ir A una pequeña pausa Y seguimos Con este futuro Sustentable Radio Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Sí Pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Línea directa 4 325 1012 20 Estás escuchando A Pablo Gago Infuturo Sustentable Me encuentro en esa posición Que todos a mi alrededor Fingen estar entusiasmados Todos a la vez Y cuento Las horas Que no pase a tu lado Son como hojas de un papel 12.32 en Buenos Aires La térmica 18.4 Y vamos entrando en calor También vamos entrando en calor Porque se va sumando Gente del fogón Llegó Claudia Villanueva Buenos días Claudita Buenas tardes Perdón Llegué tarde No, yo le dije buenos días No le pasé Por las dudas Vio como se decía en el colegio Que se decía buenas tardes Y usted sabía que ya Sí, ya Sí, sí, sí Yo lo Era las 9 de la mañana Y decía buenas tardes Te ponía Claro Nosotros la tratamos bien Le pusimos buena cara Me pusieron media falta igual No, no le pusimos nada Pero la verdad que Hay mucha información Ambiental Hay mucha información Que Buscando Tal vez un ambiente sano Bueno, mirá Hacemos todo lo posible A veces lo logramos A veces no Tenemos hoy Cuatro noticias nacionales Y dos internacionales Muy brevemente Te cuento Pablo Vamos por partes Tírenme Dos nacionales Y una internacional Vamos a jugar Entonces Elija usted De Contrera que soy ¿Con qué arranca? Primero la internacional Vamos ¿Sabes por qué? Porque se engancha Con lo que acaban De charlar con Sabri Con respecto a la minería Y el litio Perú se suma Al boom del litio Con un depósito El más grande del mundo Según dicen Dice Hay una Una minera Macusani Yellow Cake Filial canadiense De Plateau Energy Halló un yacimiento De litio y uranio En un prehistórico Lago cubierto de lava En la región andina De Puno Al sudeste de Perú Vos sabés Pablo Que bueno Quienes tuvieron la posibilidad De conocer Perú Saben perfectamente Que por donde se camina Si uno hace un huequito En la tierra Enseguida encuentra Algún resto Alguna reserva Arqueológica Digamos La cultura Las culturas preincaicas Han sido muchas Y muy extendidas En toda la Altiplanicie De manera tal De que hay Un conjunto De normas Que regulan La actividad De explotación O de implantación De cualquier otra Actividad industrial O energética Que deben respetar En razón De que si Durante el proceso De excavación Se detectan Restos arqueológicos Inmediatamente Se da aviso Y estas obras Se detienen No sé cómo han manejado Esto Pero Si podemos decir Que para Para la minera Macusani Yellow Cake No todo es color de rosa Para este yacimiento Ya que Para poder iniciar La producción de uranio Que también viene asociada En este lugar Perú necesita Primero Sancionar una ley Que regule La explotación De minerales Radioactivos Que pareciera No tener previsto Ese marco regulatorio Así que Bueno Tiene dos temas Para enfrentar Uno Aquel Que está vinculado Con la normativa Si existente En relación A las protecciones Arqueológicas Y que está muy ligado A la actividad Indigenista De los pueblos Originarios Y una segunda Que es para la explotación De uranio En relación A que este mineral Es un mineral Radioactivo Y no hay regulaciones En relación A la explotación A la producción Al tratamiento Al transporte De este tipo De minerales En Perú Esa es la internacional Pablo La verdad que La región de La Puna Sigue dando recursos Porque la verdad Recién hablábamos De Jujuy Y el litio Aparece también En Perú Como Bueno Bolivia También hay Lo que pasa Que no tenemos Tanta información No, no tenemos Información Pero la verdad Que La Puna Es un Es un depósito Grande De litio Y los yacimientos Empiezan a aparecer Y bueno Empieza a aparecer Esta explotación La verdad que Está bueno Que empiecen También a ver Que tiene que haber Ley Pero tiene que estar Pero tiene que estar Acompañado Exactamente De un marco Regulatorio Acorde Y que además Se ha interpretado Por las evaluaciones De impacto ambiental Y que por otro lado No cometan el pecado Que a veces ocurre En nuestro país En donde existiendo Los marcos legales No les dan aplicación A las autoridades De aplicación No les prestan Mucha atención Buenísimo Que empiecen Por la ley Primero Y después En las nacionales Te tiro dos cortitas Ahora Una que continúa Una polémica En Cosquín Por la ordenanza Que prohíbe El uso de glifosato Recordá que la semana pasada Habíamos tenido Esta novedad Sobre el fallo Que prohibía En la provincia De Santa Fe La fumigación Con glifosato Cercano a las zonas Urbanas O periurbanas Esto había sido fruto De una lucha Muy extensa En el tiempo De una ONG Que se dedicaba A este tema Y que había logrado La victoria Junto con este fallo En donde se prohibía Directamente El uso de esta sustancia Bueno Parece que en Cosquín Córdoba Cosquín es municipio verde Exactamente Es un municipio verde Esto lo hace Aún más difícil De revertir Esta toma de decisión Pero ocurre que Claro El sector agropecuario Se ve como Un poco consternado Porque de la noche A la mañana Hay que retirar Esta sustancia Está prohibido su uso Pero no tendríamos claro Cuáles serían Los mecanismos De reemplazo Así que Hay una Enorme posibilidad De que esta Ordenanza Sea vetada Por el Poder Ejecutivo Y como esto ocurrió A fines de la semana pasada Vamos a estar vigilando Este tema Para ver cuál es En definitiva El resultado Del envío De la parte Del legislativo Al ejecutivo De esta ordenanza Que prohíbe El glifosato En Cosquín Y la segunda Es que continúa La reforestación De otras 20.000 hectáreas De campo Incendiado en San Rafael Mendoza Recordás Recordás Que hubo Hace cuatro meses No, cinco meses Ya En el mes de diciembre Un evento Un episodio Muy triste Respecto De los incendios Forestales En la provincia De Mendoza Pero el dato Interesante No es que Recién hayan Comenzado Con la reforestación Sino que han Iniciado Reiniciado Una segunda etapa Sino que además Se suma A esto La tarea De seis escuelas rurales Qué bueno es ver Cómo se comienzan A entender La complementación De los sectores Para trabajar Los temas comunes En medio ambiente No es solamente El Estado O en tal caso El particular Obligado a Cumplir con la normativa Sino que El compromiso Del sector educativo En entender Que esto Bueno, forma parte También del medio De ellos Yo creo que Si el Estado A veces Da normativas Si el Estado Da herramientas Si el Estado Te da Como se dice Los tips La sociedad Hoy acompaña Seguro El problema Es que a veces Hay mucho Mucha falencia Como que el Estado A veces no está Está ausente Para arengar En el buen sentido Del término Las buenas voluntades Que están dispersas Pero que no tienen Un factor coagulante Entonces hay que instarlos A que lo hagan Por eso Porque la ausencia Del Estado A veces Es como que Deja todo A la deriva Y esa ausencia Bueno La gente Tampoco puede Tomar Por si Vos fijate Lo que está pasando Hoy con Los precios esenciales Lo hablábamos Con Sabrina El Estado Hoy se pone Las pilas Y dice Va a haber 64 productos Pero La gente Va a controlar Pero después Porque tenés que aparecer Vos también Y estar Fiscalizando Y con sinceridad También controlando Y sancionando Que esto es lo que no pasa Tal cual En realidad Esto de relación Ciudadanía-Estado Es una relación Dual Tiene que ser Un matrimonio Que bien se lleva En el sentido De que Todos tienen que estar Alertas Para la buena Conducción Del proyecto De vida Que uno tiene En un país En una nación Y hay quienes Dicen que el Estado Tiene que ser omnipresente Otros tienen En el otro extremo Que ser Absolutamente mínimo Y no es Ni lo uno Ni lo otro El Estado Tiene que estar Cuando tiene que estar Y no estar Cuando no tiene que estar Y también ahí Empieza un tema La utilización Del Estado Para Para los factores Políticos Factor propio O el ego político Porque la verdad Que eso se ve mucho Y me parece Que ese es el gran Problema que tenemos Es que no se diferencia A veces Estado de gobierno Esa es un poco Sí Confunden a la gente Quizá deliberadamente En esto Pero hay que enseñar Hay que enseñar Que no son lo mismo Y Por eso Bueno Pero por eso O sea Siempre hablamos De cortoplacismo Eso no tiene nada Que ver con el Estado Totalmente El Estado tiene que pensar Tiene una visión larga Planificada En aras de principios Que tienen que ser Lo más inmutables Posibles Y yo diría No tendríamos Que estar pensando En una campaña Si no tendríamos Que estar pensando En la gestión Que hacemos Para la gente Que gobernamos Es como que Es muy difícil Yo siempre lo digo A veces Uno los ve En todos los estamentos Porque Va un club Y la política Y el club Pasa por lo mismo Los directivos Se quieren quedar No están pensando En el asociado En el bienestar Y nos pasa También a nivel nacional Seguro Por eso decía Por eso decía esto Que es muy bueno Que como vos decías Que la forestación O la reforestación De estas hectáreas En San Rafael Colabore en todos Pero me parece Que el puntapié Inicial Seguramente Lo dio alguien Desde la política pública Y que le da las herramientas Tal cual Y las escuelas rurales Además No solo con esto Enseñan también O sea Enseñan lo importante De su recurso natural Y que tienen que comprometerse Con la gestión Digamos Con la vida política también Sí Y justamente Las escuelas rurales Volviendo al día de la tierra Son los que más entienden Del recurso Porque nosotros Acá en las grandes urbes A veces nos olvidamos Nos olvidamos Tal cual Pero bueno Son estas contradicciones Que tiene el mundo Y estas contradicciones Que hablábamos al principio También con Sabrina Cuando el famoso Día de la tierra Se origina En los Estados Unidos Y justamente hoy Este famoso Presidente americano De política ambiental No No estaría Acorde Con el resto De la humanidad Exactamente Vos fijate Esa contradicción Pero bueno De contradicciones Vivimos Y en este mundo Hay que navegarlas Vamos a una pequeña pausa Y seguimos con Futuro Sustentable En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar Continuamente Nuestros procesos Para que sean Seguros Respetuosos Con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo Sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Acción Energy Nuestro compromiso Es ponerlo mejor siempre Para la educación Cuando no tiramos Y en Twitter Está comprometida A través de A través de AESA La industria Información En la Argentina En la Argentina Al inicio De lo que generamos Patricia Marino Estar un poquito En la industria Paneles solares, en fin, una serie de dispositivos que antes no estaban. Este es el primer punto por el cual hay un aumento en la cantidad. El segundo punto es que la vida promedio de todos estos residuos, perdón, de todos estos dispositivos electrónicos rondan los tres años. Acordate que cuando nosotros éramos chicos, una heladera por ahí te duraba toda la vida de una familia, ¿no? Es decir, aparatos que duraban 20 años. Hoy el promedio de estos dispositivos está entre 3 y 5 años dependiendo de la calidad del dispositivo que estemos hablando. ¿Y vos sabés qué es el recibo electrónico? Es todo lo que se enchufa, Pablo, porque todos pensamos que es computadoras o celulares. No, es la tostadora que tenés en tu casa, es el televisor, es el celular, es la peitadora eléctrica. En fin, todo lo que tenga batería o que se enchufe termina siendo, al cabo de su vida útil, un residuo electrónico. Patricia, ¿y cómo hacemos entonces nosotros para cambiar este sistema actual de producción y de consumo? Porque vos bien lo decías clarito ahí, esta nueva sociedad de consumo produce equipos que tienen que ser cambiados cada 3, 5 años. Entonces, desde la producción me parece que el sistema actual va en contra de los residuos electrónicos. Pero también los que consumimos, a veces los cambiamos antes porque pasó de moda. En el caso de los teléfonos, los teléfonos uno los cambia porque no tienen las prestaciones que necesito, porque va cambiando la pantalla, pero el teléfono funciona. ¿Cómo cambiamos este sistema actual de producción y de consumo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué herramientas tenemos a mano? Mira, la primera es la que no es muy, la que puede ser un poquito odiosa, que es aguantemos los dos positivos hasta que se rompan. No cambiemos, ¿por qué? Porque claro, es lo que vos acabas de decir, la generación de celulares, de computadoras, de tablets, te va superando día a día. Es decir, de un año para el otro tenés un iPhone 8, tenés el 9, tenés el 10, y cuando fuiste a Estados Unidos hace 3 meses atrás y te trajiste algo de última tecnología, ¿cuándo llegaste a la Argentina? Pasaron dos meses y ya fue superado. Entonces, el primer hábito que se puede llegar a aconsejar en el ámbito mundial es aguantar, no estar siempre a la vanguardia, porque si el dispositivo electrónico que vos tenés te sirve para todas las aplicaciones que vos lo usás, el hecho de cambiarlo por una cuestión de moda genera un impacto, ¿verdad? En el sentido de contribuye a la generación del residuo electrónico. El otro tema es, y que es sumamente importante, ¿vos sabías, Pablo, que prácticamente más del 95% de un residuo electrónico es reutilizable? Ahí estamos más de acuerdo. Perdón, Patricia. Ahí va Claudia. ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Claudia de Villanueva te saluda. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Bien, bien. Mirá, te escuchaba atentamente y se me iban ocurriendo infinidad de temas. La primera que voy a decir, bueno, aguantemos, es como una decisión, digamos, que tiene que tomar masivamente las personas, y es bastante difícil de... La odiosa. Claro, es la odiosa, es la que va en contra de los movimientos de la tendencia de la moda, es la que tiene que luchar con un marketing imposible de luchar, digamos. Todos hemos tenido hijos que en un determinado momento de la vida entran por sus ojos más cosas de las que a veces uno quisiera que le entren, y es imposible que eso ocurra. Ahora, yo me ponlo del otro lado y digo, esto que ocurre, que la renovación constante y la superación permanente de la oferta en el mercado de los productos, que no es ni más ni menos que darte con cuenta gota alguna pequeña ventaja comparativa para poder seguir vendiendo, y es una cuestión lícita, pero es esa la realidad, en realidad tiene que ver con un mecanismo que se llama obsolescencia programada y es tan viejo como la creación de los electrodomésticos, a excepción la ladera Siam de mi abuela, perdón si dije la marca, pero que todavía la tengo y sigue funcionando, ¿no? Entonces, esto de la obsolescencia programada, ¿no sería un tema, y ahí me sale la abogada, Pablo me va a pegar ahora, pero ¿no sería un tema que tendrían los estados que empezara a regular? Sí, te cuento algo. Nosotros la semana pasada, como siempre, nos anticipamos a todos los informes mundiales. Vos estuviste hablando de lo que generaría un impacto de no disponer correctamente un residuo electrónico, que vos hablaste de lo que es las aguas contaminadas, las aguas subterráneas, que ese es el primer impacto. El segundo, o sea, vos planteaste un problema y Sabrina planteó la solución cuando habló de minería urbana, es decir, nos anticipamos a lo que ahora vamos a estar desarrollando en la nota. El tema de la obsolescencia programada, obviamente que debería estar, yo calculo que lo mejor que podría llegar a hacerse es que haya, como ya está implementado en Brasil, sobre todo en el estado de San Pablo, lo que ellos denominan logística reversa. Es decir, yo te vendo esto, pero cuando esto dejó de funcionar vos lo tenés que devolver a mí. Totalmente. O sea, que el mismo productor del bien, o en todo caso el comercializador, el importador, tiene que instrumentar todas las medidas para querer el receptor de ese producto que ya está obsoleto, fuera de uso. Que en realidad de la cadena estás prácticamente cortando lo que tiene que ver el residuo y tratándolo como corresponde, que es el insumo de otro proceso, porque todo es reciclable. Y además viene un beneficio ahí incluido, que a veces cuando vos entregás un aparato que no está fuera de uso, se puede vender como usado o vender como repuesto. Totalmente. Entonces, ahí es donde empieza también a caer el término de minería urbana, que decía Sabrina. Y una minería urbana, que te digo, no te cuesta nada. Totalmente. Absolutamente, Pablo. Pero además esto es otra fuente de trabajo y es otro nivel de producción que se incorpora a esta nueva era industrial. Mira, un residuo electrónico tiene aproximadamente más del 70% de materiales reciclables. Es decir, vos podés reciclar todo el plástico que envuelve a los cables o los gabinetes de los residuos, los metales ferrosos, el metal precioso. Todo eso vos lo podés reconvertir, reciclar de un residuo electrónico. Y tiene aproximadamente un 25% de materiales que son reutilizables, que como vos decís, son para el motor de acá, me sirve como repuesto para el motor de otro aparato que lo puedo llegar a reparar. Y solamente queda apenas un 3%, de un 3 a un 5%, que termina siendo un residuo peligroso. Por lo tanto, implementar una política de logística reversa y generar nuevos puestos de trabajo, porque además es mucho más productivo recuperar todo esto que producirlo. Es decir, ya está disponible esos materiales que están desechables y yo de ahí puedo recuperar una cantidad de materia prima para otros procesos que es mucho más disponible que... Y fíjate que... Disculpame. No, no, por favor. Y fíjate que ya estaríamos anulando el primer argumento que tendrían las empresas productoras, por ejemplo en el caso de los celulares, que es ellos no van a dejar de producir novedades y de poder en el mercado nuevos productos con nuevas prestaciones, porque el ciclo se cierra perfectamente, o sea, no se corta ahí en la producción. En el caso de la cuestión de los metales, de los minerales, el cobre, el oro, que se puede obtener de las plaquetas y de los sistemas de teléfono... Los circuitos. Los circuitos, sí. Todavía los procesos son bastante complicados. Son más caros. Y son caros, o sea, por eso se necesita también mucho de incentivo en este sentido, para que se puedan desarrollar. Pero como todo lo caro, después a medida que se va haciendo a escala, va bajando el precio. Yo, Patri, para ir cerrando, que te tengo que despedir, te digo que si no empezamos a entender de esta logística inversa y no empezamos a entender de la minería urbana, según el informe que vos me pasaste, para el 2050 llegaríamos a las 120 millones de toneladas de residuos anuales. Sí, Pablo, tendríamos una isla completa de residuos electrónicos en el planeta, tal cual. Bueno, ya tenemos la de plástico, ¿no? Por eso. Tenemos dos de plástico. Pero enseguida vamos a tener un continente de residuos y vamos a tener una isla, un horror. Así que, Pato, te espero el lunes que viene por acá, ¿puede ser? Dale, sí, sí, obvio, claro. Gracias por el informe, beso grande y buena semana. Besos. Buena semana para todos, ¿eh? Besos, chau, chau. Y era Patricia Marino, nuestra especialista en medio ambiente, que nos ponía en alerta de lo que la ONU ya está alertando sobre el tema de residuos electrónicos. Y como te decía, si no nos ponemos las pilas, en 2050 llegamos a las 120 millones de toneladas. Llévatelo, Javi. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información al instante. El dólar opera con 80 centavos en alza en el microcentro porteño, 43.70 es el precio para la venta de la moneda norteamericana y el riesgo país sigue subiendo a más de 800 puntos. Estamos en 870 puntos. Estas repercusiones en el mercado de cambios en el riesgo país pueden tener que ver con las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional para poder aliviar la situación de la población argentina, como para poder, de alguna manera, generar una desinflación de los precios de la canasta básica. Lo cierto es que analistas hablan de una medida parche y que esto no influiría en la inflación en general. También lo afirmó el ministro de Hacienda, Dante Sica, cuando dijo que estas medidas no iban a afectar al programa económico del FMI, sino serían medidas de alivio para la población. Mientras tanto, el gobierno realizó una reunión con supermercadistas y empresarios de alimentos como gente de Arcor, Cabrales, Pépsico y así también Bunge y otras empresas para poder hablar sobre la ley de lealtad comercial y evitar los oligopolios y poder implementar este acuerdo de precios que estará vigente en su totalidad el lunes que viene. Este es un informe de Luciana Giordano para Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota. Llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud. Llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp, número 1179-24 Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguimos en Futuro Sustentable con Pablo Gano. ¡Suscríbete al canal! Una musa que anda de fiesta Una canción de Navidad Luna maldita llena y un barco que nada empena en el mar de la ciudad Una marca de tu mejilla El periódico viejo de hoy Un caminante se acerca y un coche que se detiene y en fin Tú y yo Y seguimos en este día, Día de la Tierra, llevando un poco de buenas noticias porque si bien tenemos que solucionar un montón de temas ambientales, me parece que en el Día de la Tierra Tenemos que también empezar a profundizar también lo que pasa en nuestra región y para profundizar lo que pasa con nuestra tierra, vamos a hablar un poco de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, como siempre decimos, es la más extensa y es la más difícil de controlar ambientalmente. Por eso tengo en línea a Rodrigo Aibar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Buen día Rodrigo, Pablo Gago y equipo te saludamos. La verdad que muy bien y en este Día de la Tierra queríamos tener la palabra de la gente de la provincia de Buenos Aires, más teniendo en cuenta que ustedes están desarrollando un muy buen programa de educación ambiental y me parece que por ahí se comienza a transitar lo que es la política ambiental pública, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque la verdad que no hay política pública si no se plasma en las bases, en la gente, en la ciudadanía. La verdad es que una cosa que siempre decimos y es motivo por el cual buscamos alianzas y trabajar muy fuerte en el territorio con los municipios, organizaciones y demás organismos, tanto provinciales, nacionales como municipales, es que la única forma de poder llevar adelante toda la política pública en términos de cuidado, preservación y desarrollo sostenible de nuestros recursos, es si somos todos conscientes de ello y todos somos parte. Cada uno desde donde le toca, ¿no? Y en ese sentido lo que hace a la capacitación para nosotros es fundamental, tanto el trabajo que hacemos formalmente con docentes, habiendo capacitado en el último año más de 3.000 docentes, trabajando con las escuelas, incluso y sobre todo también con las más vulnerables, haciendo visitas a nuestras reservas naturales, tenemos, no sé si sabías, pero casi 800.000 hectáreas de reservas naturales que son provinciales, que son de jurisdicción provinciales y que muchas veces nuestra gente, nuestros hijos desconocen, trabajando incluso el año pasado arrancamos en un programa con el Ministerio de Justicia de la provincia y con Secretaría General, con el área de responsabilidad social empresaria, empezamos a trabajar con internos en los distintos penales, ya llevamos capacitando a 1.200 internos, que digo que son poblaciones que una vez las ve como algo marginal, pero la verdad es que también hace a la dignidad de las personas, aún las que están privadas de su libertad. Hace a la dignidad y a la inclusión también, porque justamente a eso quería llegar, me parece que el tema de educación ambiental no solo es para los chicos, sino para los docentes, sino también lo que ustedes están haciendo en las cárceles de la provincia, que están trabajando no solo en educación, sino en materia de residuos, ¿es así? Así es, así es, estamos trabajando en capacitación en lo que hace a la separación de residuos, al manejo y gestión de los residuos dentro de los propios penales, que es todo un tema, es todo un tema, a veces el propio penal se transforma en un gran basural, porque bueno, está ligado a esto también, como decís, de la inclusión, de la dignidad, de que la persona por más que esté privada de su libertad, sigue siendo digna y sigue teniendo posibilidades de aportar, aún desde esa privación que tiene de su libertad. Y es lo que nosotros buscamos, desde nuestro lugar, aportar para que esa persona, cuando le toque reinsertarse, tenga esa conciencia, esa conciencia social. Porque la verdad que cuando hablamos del cuidado de nuestros recursos, de nuestro ambiente, de nuestra casa común, trasciende todas las fronteras, trasciende las distintas clases, entre comillas, sociales o estatutos que uno pueda tener. Por eso el Día de la Tierra es tan importante, ¿no? Porque en el fondo nos hermana en un tema donde cada uno tiene responsabilidad y es parte del problema y es parte de la solución. Rodrigo, justamente en este Día de la Tierra, donde yo decía al comienzo, los que trabajamos en este tema estamos todos los días bregando por conservar el recurso, cuidar nuestra tierra, como dicen los jujeños, cuidar nuestra Pachamama, pero en una provincia tan grande como la de Buenos Aires. Como vos recién decías que tienen 800.000 hectáreas, ¿cómo se hace para conservar estas áreas naturales protegidas? ¿Cómo se hace para conservar las especies protegidas con tan poco recurso a veces, no? Sí, los recursos por definición son siempre escasos, con lo cual el gran tema es cómo uno prioriza a la hora de ejecutar esos recursos. Entonces, nosotros llevamos adelante un plan de trabajo durante los primeros meses de gestión, que es sobre el cual hoy estamos trabajando, y en esa priorización una de las cuestiones que salió, que fue algo bastante, te diría, histórico, porque nunca se había priorizado, es el tema del fortalecimiento de nuestras áreas, la puesta en valor de nuestras áreas naturales protegidas. Que ello va desde la labor que hacen nuestros guardaparques, poder brindarle las herramientas, el equipamiento necesario para poder trabajar en esas áreas. La movilidad, vos, digo, en estas 800.000 hectáreas que teníamos, había guardaparques que las custodiaban a pie. O sea, imposible, imposible custodiar semejante extensión, semejante superficie sin tener ni siquiera la movilidad adecuada. Por supuesto que reforzamos muchísimo las tareas de fiscalización. Comenzamos también a darle publicidad muchas veces a estas tareas de fiscalización, porque lo que también genera es prevención. Es decir, ojo que la caza furtiva es un delito, y es un delito grave, y se penaliza, y lo estamos cuidando. Digo, por supuesto, habrá muchos que habrán pasado, habrán cazado, y no los habremos agarrado, pero al que agarramos le damos también eso de visibilidad, porque eso también ayuda a prevenir, a generar mayor conciencia, de que no da lo mismo cumplir que no cumplir. Pero básicamente hemos fortalecido mucho nuestras reservas en, como te digo, en equipamiento, en la labor de nuestros guardaparques, en movilidad, también incluso en accesibilidad, en comunicación, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros, digo, no había ni siquiera una buena comunicación con la gente que teníamos en el territorio, y hoy la tenemos, con herramientas como tener agua potable en la casa donde vive el guardaparque, cuestiones a veces que suenan muy básicas, pero que hacen a que la labor de nuestra gente en el territorio pueda ser más efectiva. Y es algo que nosotros valoramos mucho. Como vos decís, a veces lo básico hay que fortalecerlo, y me parece que también hay que fortalecer a los municipios, porque me parece que en una provincia, con la cantidad de municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, es muy difícil. ¿Y ustedes cómo llegan, por ejemplo, con política pública sobre residuos sólidos urbanos, que para mí es el tema esencial dentro de la provincia de Buenos Aires? Sí, es el gran tema, te diría, cuando los municipios se acercan, el 70% de los problemas que ellos plantean tiene que ver con la gestión de residuos que llevan adelante. Nosotros ahí lo que les propusimos, que iniciamos también el año pasado, en el segundo semestre, y ahora estamos lanzando la segunda edición, es la diplomatura de gestión de residuos, que junto con la Universidad Nacional de San Martín diseñamos y lanzamos, como te digo, el año pasado, en la primera edición, ya participaron 42 municipios, hubo 90 egresados de esa diplomatura, y es destinada exclusivamente a agentes municipales. ¿Por qué? Porque nosotros, de vuelta, el tema de esto de priorizar los recursos, no tenemos recursos para hacer una diplomatura para toda la población, nos encantaría, pero no podemos. Entonces dijimos, ¿cuál es el actor que hay que fortalecer a la hora de hablar de gestión de residuos? El municipio. ¿Por qué? Porque tiene esa competencia y la está llevando adelante, a veces deficientemente, por falta de recursos, por falta de organización, por falta de conocimiento, o de capacidades, lo que fuere. No en todos los casos, por supuesto, hay casos que son ejemplares, pero la verdad que es un tema, y que no es de una gestión, de la última gestión, es algo que se viene arrastrando hace años, también por la falta de conciencia, ¿no? De uno decir, bueno, los residuos es algo que se esconde abajo de la alfombra, allá lejos, pero las poblaciones van creciendo y resulta que lo que antes era lejos, ahora está a la vuelta de mi casa. Rodrigo, ¿y esto es presencial o lo hacen a distancia? Mirá, lo hemos hecho presencial en esta primera instancia, ahora la segunda edición también es presencial. La primera edición, lo que dijimos fue, es presencial, pero lo hicimos en tres sedes en simultáneo, que eran Junín, Pinamar y San Martín, para que los municipios más cercanos pudieran concurrir, y los que no tan cercanos también, ¿no? Porque igual es un curso presencial, pero que es una vez por semana, con lo cual los municipios que realmente estaban interesados en involucrarse, lo que hacían era, bueno, financiar la movilidad o el viático que necesita la gente para poder ir y cursar una vez por semana, esto dura tres meses, y este año lanzamos la segunda edición, que la verdad estamos muy contentos porque muestra que la primera fue exitosa porque la participación es aún mayor, de 42 municipios, hoy hay 56 municipios participando, y de 90 egresados o participantes, hoy tenemos 125 agentes municipales participando. Con lo cual, vamos de aquí en otras sedes, ¿no? Hoy estamos haciéndolo en Bahía Blanca Tres Arroyos, en Trenquelauquen y en La Plata. Entonces, buscando también esto de ir haciéndolo en distintos lugares del territorio. Y a la vez lo que hemos estado haciendo es, estamos diseñando el curso online, parte de estas clases incluso han sido grabadas y demás, para poder tener después una herramienta de educación a distancia para aquellos municipios que no hayan podido participar de forma presencial. Rodrigo Palacero. Bueno, eso es algo fundamental. Otra herramienta, y rápido termino, te cierro con esto, en cuanto a la participación municipal, fue la mesa ambiental, que también la creamos el año pasado, en marzo del año pasado, que este año la volvimos a lanzar con todos los municipios, participaron 85 municipios, y después la hacemos de manera regional. Y ahí lo que venimos haciendo todos los meses con los municipios regionalmente es trabajando tanto en los problemas como en las buenas prácticas comunes. Y es una mesa que está, la verdad que el resultado para nosotros fue excelente, porque ahí uno va rompiendo barreras que a veces son políticas, que no tienen nada que ver con la gestión de nuestra casa común de vuelta, que no entiende de jurisdicciones o de límites políticos, sino que entiende de que todos tenemos el mismo problema y todos tenemos que ser parte de esa solución. Y para cerrar te iba a decir justamente vos, que sos la autoridad máxima ambiental en la provincia de Buenos Aires, y nos has contado lo que vienen trabajando. A tu criterio, ¿qué te queda en el debe hoy que vos decís este es el objetivo que tengo que realizar a corto plazo para la provincia? Mirá, nosotros hoy tenemos dos grandes ejes de trabajo que la gobernadora es la que nos alentó y de alguna manera priorizó. En primer lugar es la modernización de lo PDS del organismo, que es tanto el fortalecimiento de sus herramientas como también en sus procesos. Entonces hoy estamos en toda una reingeniería de procesos adentro del organismo para tener, y hoy en OPS se llevan adelante 82 trámites que estamos simplificando en nueve grandes macroprocesos, que estamos buscando darle mayor transparencia, velocidad, mayor certeza, mayor objetividad a la hora de evaluar y demás. Y ese es uno de los ejes principales que tenemos de acá a este año, estamos transitando, implementando este proceso de modernización. Y el segundo gran eje que tenemos de trabajo es la implementación de los ODS en la provincia. O sea que la provincia de Buenos Aires recién el año pasado, a fin de año, adhirió por primera vez a los ODS, puso en cabeza de jefatura de gabinete la coordinación, y a su vez jefatura de gabinete puso en cabeza del OPDES lo que es la coordinación ejecutiva de esta mesa interministerial. Que estamos conformando entre los distintos ministerios, como así también invitando a los municipios a sumarse y adherir a los ODS. Yo creo que un objetivo muy importante para este año es dejar establecido cuáles son las metas, los indicadores y el plan de trabajo para implementar los ODS en la provincia de Buenos Aires. Rodrigo, muchísimas gracias por tu generosidad. Ya sé que tu agenda es muy cortita, pero te queríamos tener presentes hoy en el Día de la Tierra teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene mucha extensión y está trabajando en materia ambiental. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, Pablo, y a todo el equipo. Que tengan buen día. Que tengas buen día. Y era Rodrigo Aibar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que nos venía contando todas estas tareas que se vienen realizando en pos del ambiente y por supuesto algunas que todavía quedan por hacer, pero me quedo con lo último. Qué importante que desde el organismo provincial la provincia también vea la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siempre hablamos que estos mandamientos son para la industria, pero también una bajada de sustentabilidad para la... Vaya bajando en cascada a los municipios también, ¿no? Porque si no quedan buenas intenciones. Para el gobierno y para los municipios. Y los municipios cuando no tienen herramientas, hablan de fortalecimiento. Y me parece que entre la Mesa Ambiental, los ODS y esta diplomatura en gestión de residuos seguramente van a llegar a buen puerto. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Futuro Sustentable. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu SUBE. Regístrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires, ciudad. Vamos. Buenos Aires. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayudanos reduciendo y separando tus residuos. Enterate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo. Auspicia este espacio de conciencia social. Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Pensando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar La TAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. La TAM y vos, juntos, más lejos. Grupo Inducer, desde 1991, ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable para certificación de normas ISO Calidad, medio ambiente, higiene y seguridad y salud ocupacional Gestione los responsables de cada área Controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros de búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.pasoc.com.ar Nicolás vuelve al país después de 17 años Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar 13.23 en Buenos Aires 18.6 la temperatura Y recién hablábamos de la implementación de objetivos de desarrollo sostenible A nivel gobierno, a nivel municipios Pero también tenemos que hablar que la industria empieza a trabajar en sustentabilidad Y la industria empieza a entender que hay una nueva manera de hacer negocios Por eso tenemos invitado en el piso a Jonathan Tienemann Gerente de Asuntos Públicos de Pharmacity Buen día Hola Pablo, buen día a todos La verdad que hoy es un excelente buen día y es un día soleado como hace 14 días atrás, ¿no? Sí, correcto Tuvimos un gran día, hace dos domingos Hace dos domingos tuve la posibilidad de participar a medias La verdad no pude hacer la actividad porque tenía otras actividades Pero se festejó el Día Mundial de la Salud Y me parece que fue un excelente día No solo desde lo climático, sino desde la convocatoria Y lo que hace Pharmacity para impactar en la sociedad, ¿no? Así es, bueno, la verdad es que Pharmacity desde hace varios años Que ya tiene una mirada integral de lo que tiene que ver con el bienestar Y con la vida saludable No hablamos solamente de lo que es la salud desde un punto de vista físico Sino también desde un punto de vista, bueno, mental Desde un punto de vista emocional Y todas estas actividades que organizamos Como la de hace dos fines de semana Que fue el Festival Pharmacity en su tercera edición Y también las clásicas roleadas Que organiza la compañía todos los años para mujeres Tienen un poco ese objetivo, ¿no? Tratar de aglutinar y de juntar a la familia De que se pueda pasar un tiempo al aire libre ¿Cuánta gente asistió? Para darle una dimensión al oyente ¿Cuánta gente había en los bosques de Palermo ese día domingo? Y estimamos unas 7.000 personas aproximadamente Unas 7.000 personas que pasaron por el evento El festival Que reunió no solamente las carreras Hicimos, además de la carrera de rollers Una corre-caminata Donde pudieron participar Bueno, gente de todas las edades prácticamente Por eso pensamos en esa actividad Sino también, bueno, en el escenario Tuvimos actividad física Un poco de yoga Algo de fitness Y bueno, un montón de actividades alrededor Para que la familia pudiera compartir un momento al aire libre Desde Pharmacity vienen insistiendo mucho En la actividad física Vienen hablando de De que la gente se tiene que sentir mejor Que hay que mejorar la calidad de vida Eso lo hacen de manera externa Pero también dentro de la compañía Creo que han cambiado la manera de trabajar En función de También impactar en la sociedad ¿No? Con otros temas y otros proyectos De sustentabilidad Sí La compañía Un poco de esto de sentirse bien Y del bienestar Lo queremos reflejar tanto hacia afuera Como hacia adentro Tenemos 6.500 Somos 6.500 personas Los que integramos Pharmacity 60% de esa población Son mujeres Trabajamos mucho En lo que tiene que ver con Con el público femenino Estamos Bueno Fomentando mucho El crecimiento de la mujer En cuanto a su desarrollo Por eso la fiesta de los rollers Con las chicas también ¿No? Por eso hacia afuera Y hacia adentro también Lo que buscamos es que la mujer pueda desarrollarse Económicamente Laboralmente Profesionalmente Y que pueda haber un balance Entre su vida familiar Y su vida profesional ¿No? A eso apuntamos un poco Con lo que son nuestros beneficios Y nuestras políticas De flexibilidad En lo que tiene que ver con Las licencias por maternidad La licencia extendida El poder volver al trabajo De una manera Gradual Con jornada laboral reducida Durante un tiempo Eso permitió también Que muchas mujeres Que trabajan en la compañía Pudieran desarrollar una carrera Y hoy Tener una posición de mando medio O gerencial ¿No? ¿Cómo es la cuestión de género Dentro de la compañía hoy? ¿Cómo están? Estamos trabajando mucho El tema de género La verdad es que Desde hace ya Algunos años Que empezamos a trabajar Con una ONG Que es la Casa del Encuentro Que trabaja mucho El tema de asistencia Y contención A las mujeres Que son víctimas De violencia de género Y el año pasado Nos propusimos Dar un paso más Respecto de ese tema Y bueno Nos convertimos En una de las primeras Empresas En tener un protocolo Y una licencia especial Por casos de violencia De género Que lo implementamos También En conjunto Con la Casa del Encuentro Que nos asesoró Y nos ayudó Para poder Ponerlo en práctica Y bueno Eso La verdad que permitió Que muchos de los colaboradores Y lo seguimos haciendo Permanentemente Se capacitaran Y se concientizaran También de lo que representa El tema de la violencia de género Que es un tema muy instalado En la sociedad Y poder Es un tema muy instalado Pero a veces que cuesta Que cuesta Ponerlo a la luz Y cómo han sido Los resultados Bueno La verdad que hasta ahora Hemos trabajado muy bien Tenemos Desde que se puso en práctica El protocolo Que hace Poco más de un año De esto Tuvimos ya 28 casos De Bueno De mujeres Que estaban Mujeres colaboradoras De Pharmacity Quiero aclarar Que estaban Sufriendo estas situaciones Cuatro de ellas Solicitaron Tener esta licencia especial Que consiste en Poder disponer De 10 días Que son renovables Además Para poder Tener el tiempo Necesario Para poder hacer Los trámites Y asesorarse Y poder Tener esa contención Y ese tiempo Que necesitan Para poder atender Un tema tan complicado Como este Y también Desde el lado De recursos humanos Las ayudamos mucho Para poder continuar Su vida ¿No? La verdad que me imagino Que también ha sido También un cambio Para la gente De recursos humanos Porque es una nueva Problemática Que no se daba Porque existir Existía No se daba la luz Y que recursos humanos Pueda cobijar Albergar Y digamos Contener A la gente propia Me parece que Es una nueva experiencia ¿Cómo lo han manejado Desde el lado De recursos humanos Y cómo Ustedes van a avanzar En este tema Totalmente Pablo Ese tema La verdad es que Es un tema Que como vos bien decís En algún punto Estaba invisibilizado En muchas organizaciones Incluía la nuestra Quizás Cosas que pasaban Y que a veces Uno tenía la sensación De que estaban pasando Pero no se animaba A contarlas A denunciarlas A pedir ayuda Desde la mujer Misma Que lo que lo estaba Padeciendo Y la verdad Que la sensibilización Y la capacitación De la gente Ayuda mucho A tener fundamentalmente Lo que se llama Esa primera escucha ¿No? De poder detectar Que estas cosas Están pasando Y aunque la persona Que lo está Padeciendo No se anime A contarlo Tener colaboradores O colegas Alrededor Que puedan animarse A contarlo Y culturalmente La verdad que fue Un cambio Sustancial En la organización La verdad que Felicitaciones Porque No todos Han implementado Este tipo de proyectos Y la verdad que Hablando de transformación Ustedes Siempre están Como a la vanguardia Buscando La adaptación De la mujer La transformación Y cuando digo Adaptación Y transformación Quería que nos cuentes Para mí Uno de los proyectos Más ¿Cómo puede ser? Me pone la piel de gallina Pero Que mejor se llevan a cabo Y que no Los podemos visibilizar Tantos Porque son difíciles Que es la reinserción Laboral De mujeres privadas De su libertad Con Luke Que transforma La verdad que Yo he tenido La posibilidad De estar dos veces Con ustedes Y estar Dándole posibilidad A chicas Que están privadas De su libertad Para empezar A entender Que pueden volver A insertarse Con un trabajo Y que pueden obtener Su dinero Es impresionante Contale a la gente Cómo empezaron A trabajar Con Luke Que transforma Bueno Luke Que transforma Empezó el año pasado Con un contacto Que hicimos Con el área De reinserción Social De la dirección De reinserción Social Del Ministerio De Justicia De la Nación Que trabaja Todas estas Iniciativas Para poder reinsertar A las mujeres Que están privadas De su libertad O que están Terminando De cumplir Una condena Sobre todo Aquellas que Tienen Regímenes Por causas Menores Pero que Quizás están Privadas De su libertad En su casa Con régimen De tovilleras Electrónicas Y ese tipo De situaciones Nos acercamos A ellos Empezamos a pensar En un programa Que les permitiera A estas mujeres Que en muchos casos Son sostenes De familia Son madres solteras Tienen más de un hijo Y necesitan También la sustentabilidad Económica Para poder seguir adelante Y obviamente La sociedad En muchos casos Las victimiza O les da la espalda En pensar En un programa Que no solo Las capacitar Y las preparara Para reinsertarse Social y laboralmente Sino también En darle una herramienta Que las motivara A salir adelante Y la verdad Que es un programa Que cerró Por todos lados Porque así como Se logró ese objetivo Primero con 8 mujeres Que participaron De la primera prueba Piloto El año pasado Durante 3 meses Las capacitamos En todo lo que es Maquillaje Manicuría Manicuría Etcétera Además El programa Fue enteramente Diseñado Y esto lo tengo Que reconocer Por las colaboradoras Del formato Get the look De Pharmacity Que son cosmetólogas O asesoras en belleza Y lo adaptaron Para un público Que en algunos casos Tenía algún tipo De cercanía Con el tema Por el hecho Solamente De ser mujer Pero la verdad Es que No se imaginaba Poder estar Desarrollando Un oficio Con esto Y la verdad Es que funcionó A la perfección Como digo yo Cerró el círculo Porque también Nuestras asesoras Y nuestras colaboradoras Este año Cuando empezamos La segunda etapa Que ya está en marcha Desde hace dos semanas Con otras doce mujeres Nos pedían Por favor Sumarse al programa Y participar Lo que pasa Que yo lo veo Hablamos de la transformación Y hablamos de La capacitación Que le dan Pero también Yo lo veo De estimular Levantarle el ego Y en algunos casos Que tuve la posibilidad De entrevistar también Es que Entienden Cómo pueden Generar un proyecto No solo De belleza En este caso Porque ustedes trabajan Con esto Que es la belleza Sino también Que a futuro Cuando tengan otra posibilidad También se van a poder Transformar como mujeres Proveedoras Con otro proyecto Y entender un negocio La verdad que Siempre que hablo De este programa Y te lo digo personalmente Es uno de los programas Que más me maravilla Y que me llama la atención Porque es también Darle posibilidad A la inserción Laboral A mujeres privadas De la libertad Así que En este caso Me saco El sombrero Como quien dice Jonathan ¿Qué esperan Para los próximos años Dentro de la compañía Hablando de sustentabilidad Y un poco de esta manera De hacernos negocios? Porque Los ODS Son los mandamientos Como yo digo Los 17 mandamientos Que son los tips A desarrollar En un nuevo esquema De negocios ¿Qué espera Pharmacity Esta cadena Tan grande De farmacias ¿Qué espera Dentro De unos años Generar A nivel Sustentabilidad? Bueno La verdad es que Este año Nos hemos propuesto Parar un poco La pelota Y empezar a pensar En una estrategia De sustentabilidad A nivel Integral En la compañía Recientemente Estuvimos Participando De un Bueno De lo que es El cuestionario Para la certificación De sistema B Que la verdad Que fue una gran Experiencia No solo Para Poder Intercambiar Entre distintas áreas De la compañía Una mirada Sobre la sustentabilidad Sino también Para detectar Donde hay oportunidades De mejora Me parece que Eso es lo más valioso Que tiene El sistema B Más allá De cómo Estés parado Hoy Y la foto Donde Estés parado Hoy Poder Ver Donde tenés Posibilidades De avanzar O de hacer Cosas diferentes Y ya de por sí Estamos en la compañía Empezando A tener Una mirada Más allá De lo que hoy Estamos haciendo En materia De género En materia De relaciones Con la comunidad Con nuestro programa Manos a la obra De voluntariado Que son cosas Que ya se vienen Haciéndose Muchos años Empezando a tener Una mirada más Desde el punto de vista Del negocio En lo que tiene que ver Con Bueno Qué es lo que Lo que pasa Por Farmacity Todos los días Qué es lo que la gente Está demandando De los De los De los negocios Hoy De los comercios En lo que tiene que ver Con la alimentación Saludable Vos hablabas De lo que pasa En Farmacity ¿Cuánta gente pasa Por día? ¿Y en cuántas sucursales? Es un número Nosotros tenemos En todos los formatos Que son además De Farmacity Como dije Get the look Simplicity Y un formato Relativamente nuevo Que es Cuel Formato de alimentación Saludable Específicamente En total Son más de 300 Locales En 15 provincias Y pasan Alrededor de 2 millones Y medio De personas Por mes Por mes Sí Qué barbaridad ¿Y cuánta gente tiene? 6.500 personas 6.500 personas Jonathan Muchas gracias Por la visita Y será hasta la próxima Gracias a ustedes Que tengan buenas tardes Y era Jonathan Tienemán Gerente de Asuntos Públicos De Farmacity Que nos contaba Lo que decía Cómo empieza A generarse Esta ola De la sustentabilidad Dentro de la industria Dentro de las empresas Y cómo Una empresa Tan grande Como ellos Empiezan a ver La reinserción laboral El derecho al género Y la verdad que Me parece que La sustentabilidad Hoy no puede quedar Alejada De ninguna industria ¿Se quedó dura usted? No Me pareció maravilloso Esas iniciativas Que empresas Que las tendrían que tomar Todas las empresas No aquellas que tengan Afinidades con algún Producto con la mujer Pero la verdad Felicitaciones Si la verdad Felicitaciones Y además un tema De género Un tema de género Que se viene luchando Día a día Y que todos los días Tenemos que poner Nuestro granito De arena Para esta igualdad Así que vamos Una pequeña pausa Y seguimos con Futuros Sustentables Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Para que todos Tengamos las mismas Oportunidades De aprender y trabajar Internet tenía que llegar A todos los argentinos Por eso Estamos ampliando La cobertura 4G Para que a fin de año Estén conectados El 93% De los argentinos Juntos estamos Cambiando en serio Sigamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Estás escuchando Futuros Sustentables Entiendo En E� Cuidado Subtitles explicit Abis Un lago en el cielo, quiero ser suave Para evitar tu dureza Apago tu fuego Y seguimos en Futuro Sustentable y la verdad que vamos a cambiar un poquito el rumbo de la información y vamos a llegar a la columna de minería. Cuando dijo ajá, le toca a usted señora, le toca el turno a Sabrina Pond que tiene novedades en la industria minera. Sí, hay una novedad muy grande que es, bueno, que creo yo la noticia más importante que vamos a tener este año porque, bueno, dada la situación del sector que está bastante estanco este año Bueno, se dio a conocer la semana pasada el jueves, más precisamente la fusión, o sea, se selló la fusión entre las mineras Newmont, Mining Corporation y Gold Corp ¿Y esto qué generaría? ¿Qué? Claro, ¿cuál es, digamos, en qué nos compete a los argentinos? Bueno, mirá, te cuento Gold Corp es una empresa que hace unos años ya está instalada en el país desde 2010 más precisamente en el macizo del deseado en la provincia de Santa Cruz con un proyecto muy importante que es Cerro Negro es una empresa canadiense y Newmont es una empresa estadounidense muy grande, muy importante que todavía no había hecho no había pisado el país no había estado, digamos, en el tablero de juego de la minería nacional claro, exacto con esta fusión entra al país y, bueno, genera ciertas expectativas porque, bueno, es la entrada de un jugador de un jugador clave del negocio minero mundial y una oportunidad para nuevas apuestas de expansión para la mina Cerro Negro la empresa que se crea es Newmont Gold Corp y es un gigante minero es la líder mundial en producción de metales preciosos incluso por encima de la canadiense Barry Gold que es una de las más importantes también que había anunciado en septiembre la compra de su competidora británica Rand Gold y en ese momento, bueno se había creado un gigante minero bueno, este gigante que tenemos ahora es superior y seguramente como jugador que apuesta va a querer mover sus inversiones y la producción exacto esperemos que acorde bueno, la mina Cerro Negro es una mina muy importante es uno de los digamos fue uno de los puntos digamos de consolidación de esta fusión y, bueno es la mayor exportadora de oro del país hoy acá el dato que vos me pasaste es que produce 500.000 onzas de oro al año sí y esas cifras se apunta a incrementar en un 20% hacia 2021 o sea, tienen intenciones de expandir la mina ¿no? hoy la provincia de Santa Cruz tiene el 55% de las exportaciones de oro del país y la mina Cerro Negro es la que digamos la más grande digamos la que como diría la que representa mayor porcentaje de ese número ¿no? Sabri, vos en las semanas tuviste con empresarios mineros hubo una reunión en la Cámara Argentina de empresarios mineros ¿no? Exacto ¿tuviste alguna novedad ahí? hicieron una reunión donde se en el marco de un ciclo de conferencias que se hace en la CAEM donde se trató la importancia del tema de la audiencia pública para generar consenso social estuvo encabezada por uno de los socios del estudio de abogados Franco abogados consultores ambientales y bueno se trató digamos este tema ante una audiencia digamos de mineros de empresarios y estuvo estuvo interesante porque bueno una de las cuestiones que rescato digamos de esa charla es que se trataba la audiencia pública como una oportunidad para el proponente para quien propone un proyecto estamos hablando de una situación en donde se va a instalar un proyecto minero en una localidad y hay cierto resquemor resquemor podamos poner como ejemplo el caso de Chubut lo que pasó con el proyecto Navidad digamos que todavía están tratando de cambiar o de modificar una ley para poder desarrollarlo ¿tenías algún audio vos ahí? no sobre esto no sobre esto pero bueno te cuento sobre qué en ese contexto estaba uno de los empresarios uno de los empresarios muy importantes de Salta que es el presidente de la Cámara de Minera de Salta Facundo Huidobro y bueno nos contó sobre el proyecto Lindero primero que es un proyecto importante de oro en Salta que se está construyendo este año y que bueno a fines de este año va a empezar a producir primero tengo unas declaraciones sobre el proyecto te las paso a ver ya en la etapa avanzada de construcción ya están diría yo por la mitad de lo que es la construcción en sí en el lugar y a nivel por ejemplo financiero ya se ha efectuado la compra del 90% de los bienes o sea que ya está estamos digamos en un paso de no vuelta atrás y bueno están hoy en día trabajando muy fuertemente en este momento nos encontramos en el pico máximo el pico máximo de lo que es la construcción que significa que en el campamento nuestro hay casi mil personas casi mil personas que están en este momento trabajando más otras obviamente otro tanto que están de descanso un movimiento probablemente muy muy grande y que obviamente requiere de una coordinación única en este aspecto sobre todo teniendo en cuenta dónde se encuentra el lindero el lindero está en un rinconcito de la puna salteña en el límite con Catamarca y Chile y del campamento en la ciudad hay ocho horas de camioneta o más en camión en altura y de caminos que no son para nada buenos y eso significa una logística bastante compleja en ese aspecto pero bueno estamos trabajando duro para poder llegar a poder tener la primera producción de oré a fines de este año en el segundo semestre y empezar ya la producción comercial inmediatamente después o sea que la construcción se estaría terminando en el transcurso justamente era la palabra de Facundo Huidobro también es miembro de la Cámara Minera de Salta Facundo un amigo así que es bueno que este tipo de proyectos empiecen a funcionar y empiece la producción de minería a empezar a a mover un poco sin duda va a posicionar a Salta como desde otro lugar porque bueno va a ser el primer proyecto de lo que es la minería moderna la minería sustentable en minerales metalíferos porque bueno Salta tiene mucha minería de boratos mucha minería de litio también pero bueno el tema metalífero todavía no se ha desarrollado y bueno para esta para esta mina él es es interesante el caso de Facundo porque él está en el proyecto desde que se descubrió hace 25 años y bueno otra de las cosas que me comentaba eran todos los vaivenes que han tenido durante 25 años imagínate una de las últimas cosas que hizo hincapié es en el tema de las retenciones y que es uno de los últimos traspíes pero bueno me comentaba que bueno para está previsto que para diciembre de 2020 se levanten el tema de las retenciones mineras lo que ha generado cierto no sé cierto 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 retraso de inversiones por decirlo en la industria la verdad que es interesante también es interesante la fecha porque bueno con las elecciones en el medio plantea digamos hay mucha incertidumbre por el año eleccionario eso está clarísimo tremendo y creo que el punto de las retenciones a la industria minera es como que le molesta y es un escollo que tiene ahí en el zapato es casi como una especie de condición si seguimos a diciembre de 2020 esto lo levantamos es como una promesa de campaña parece necesitamos inversiones y a veces no las tenemos así que veremos gracias Abri vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable en Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido Acción Energy nuestro compromiso es poner lo mejor siempre para la educación cada día cuenta conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu SUBE registrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis Buenos Aires provincia entre todos podemos más porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina creamos juntos cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires en Seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacas en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad ayudanos reduciendo y separando tus residuos enterate como en facebook barra seamseoficial y en twitter arroba seamseoficial tecnología y ecología cerca tuyo auspicia este espacio de conciencia social Prudential protegemos el mundo te cuidamos a vos superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar referencia en la gestión optimizada del agua de la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos preservarlos y renovarlos en el agua la energía y los materiales provenientes de los residuos recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos en la ciudad de Buenos Aires Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la comuna 1 a través de AESA Buenos Aires la Tam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante la Tam y vos juntos más lejos Grupo Inducer desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal herramienta indispensable para certificación de normas ISO calidad medio ambiente higiene y seguridad y salud ocupacional gestione los responsables de cada área controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal permite múltiples filtros de búsqueda avisos de vencimiento incorporación de evidencias y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal más información www.basoc.com.ar Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 donde tus emociones toman vuelo Revista Futuro Sustentable el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina suscríbete en www.futurosustentable.com.ar y seguimos en el último bloque de Futuro Sustentable y hablamos del Día de la Tierra hablamos del Día de la Salud y no podemos dejar atrás que el 19 de abril fue el Día Mundial de la Bicicleta transporte saludable accesible y ecológico no me miren así porque yo ya voy a agarrar la bicicleta se ríen acá no, no la fija la tengo pero tengo que agarrar la bicicleta porque la ciudad la verdad que cada día es más engorroso venir en automóvil o en transporte público y tendríamos que venirlo en bicicleta pero tengo en línea a Pablo Azorín jefe de medio ambiente y seguridad vial de la Federación Internacional del Automóvil en Latinoamérica buen día Pablo Pablo Gago y equipo te saludamos ¿qué tal Pablo? encantado un gusto todo bien la verdad que dije bien ¿no? ¿es el transporte más ecológico saludable y accesible para moverse dentro de la ciudad? sí la realidad es que sí aparte de eso habría que agarrarle que también como hablábamos como estabas diciendo recién hace un momento indicándolo de forma indirecta que es bastante pero muy económico en este sentido y es muy sostenible la bicicleta en las ciudades se está transformando en el transporte ideal para realizar trayectos de cortas y medianas distancias y hoy en día muchos trabajos o muchas oficinas cuentan con una ducha o un vestuario como para que los empleados que asisten en la bicicleta puedan asearse y puedan estar más higienizados luego de realizar este día habitual desde su casa al trabajo o desde donde vinieran bien generalmente favorece que tiene aparte de la parte económica y la parte del medio ambiente que no emite ningún tipo de monóxido de carbón o ningún tipo de gas que es contaminante con el medio ambiente también tiene beneficios sobre la salud favorece bueno la parte cardiovascular o lo que sea enfermedad respiratoria disminuye la ansiedad es decir básicamente lo que hace es disminuir todas las enfermedades que son la causa del sedentarismo Pablo y desde la FIA ¿qué están haciendo para impulsar que este tipo de movilidad se puede implementar en las grandes ciudades teniendo en cuenta que ustedes son una federación de automóviles ¿no? bien exactamente contra lo que dicen nuestros nombres que nosotros agrupamos todos los automóviles clubes de la región cada vez más bueno los automóviles clubes están brindando más servicios no al auto sino a las personas uno de esos servicios incluye todo lo que es asesoramiento o todo lo que es brindar una cobertura tanto en la parte de seguro como también en la parte de mantenimiento de las bicicletas en ese sentido tenemos varios automóviles que se encargan de esto y como así también hacemos clínicas de conducción o campañas en cada uno de estos países sobre los cuidados que hay que tener con la bicicleta el año pasado para esta fecha también hicimos un estudio en la Argentina en las seis ciudades de nuestro país sobre el comportamiento de los ciclistas en este sentido bueno arrojó que 8 de cada 10 ciclistas son infractores o no cumplen con las leyes de tránsito entonces esto es algo para atacar es algo para concientizar porque si bien realmente es un vehículo muy barato es muy ágil es fácil de conducir pero el riesgo al que se exponen los conductores que tienen lo que manejan bicicleta muchas veces es bastante alto porque bueno lo que sucede es que no hay tantas bicicendas todavía como quisiéramos y por otro lado también los conductores de los vehículos particulares pueden ser más egoístas y por otro lado también bueno no tienen todavía esta costumbre de buscar en el espejo retrovisor o en los espejos de los costados una bicicleta o un peatón o una moto sino que buscan otro vehículo entonces no tienen en consideración los usuarios vulnerables entonces esto es algo también un aspecto muy fuerte a tener en cuenta y a concientizar a los conductores de bicicleta ¿eso se debe a un cambio hay que realizar un cambio cultural o falta educación vial? falta de las dos cosas falta de educación vial y un cambio cultural realmente en cuanto a educación vial bueno por empezar los conductores en líneas generales creen que la bicicleta es una extracción a sangre en realidad es un vehículo más y la ley de tránsito lo contempla así de todos los países del mundo te diría en ese sentido también los ciclistas deberían acatar las normas de tránsito como respetar los semáforos en rojo y no circular por la vereda por otro lado un cambio de cultura en el sentido de que se deben los conductores cuando llegan a la esquina aunque lo deberían hacer deberían mirar para ambos lados si bien están señalizadas las bicicendas el conductor suele ser muy distraído por el tema de los aparatos electrónicos y por la contaminación visual muchas veces que tienen la ciudad como carteles y otro tipo de iluminación bueno no logran ver este tipo de señalización entonces requiere realmente a que a que bueno que tengan un cambio cultural un cambio de comportamiento hoy en día como bien hablabas al principio las ciudades latinoamericanas o las grandes ciudades del mundo lo que hacen es desalentar el uso del auto particular por un lado por el tema del medio ambiente y por otro lado también para bajar la gran cantidad de siniestros reales y porque realmente ya no hay ninguna vía no hay ninguna fase que soporte tanto tránsito de autos y cada vez ya hemos colapsado si en realidad estamos viendo en caso contrario un fenómeno de micromovilidad donde se encuentran las bicicletas patinetas eléctricas rollers y un montón de otros aparatos que están viniendo de movilización que lamentablemente bueno los países tienen que ir ayornando porque las legislaciones se encuentran se han quedado en el tiempo y esto suele suceder muy seguido en todo sentido primero está el comportamiento humano y después llega la ley a regularizar este comportamiento como que siempre llega un poco más tarde seguro Pablo no tengo más tiempo pero te voy a invitar al estudio porque vamos a hablar del tema legislación y como se viene todo el tema movilidad sustentable que me interesa mucho perfecto Pablo encantado ningún problema te mando un abrazo grande muchas gracias a ustedes hasta luego y era Pablo Azorín jefe de medio ambiente y seguridad vial de la FIA que nos contaba como hay que empezar a trasladarse en bicicleta para que no solo sea saludable sino accesible y ecológico y un poco este cambio de paradigma de cambio cultural y también me parece cambio de cabeza porque los que andan en bicicleta respetan muy poco semáforos el tema seguridad vial voy a ir a buscar una bicicleta triple así me voy con PON Villanueva y Gago un tándem vamos a un tándem así que no tenemos más tiempo chicas no me jodas la semana que viene por favor dos entonces y nos vemos el lunes que viene a las doce como siempre por Ecomedio chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios a las doce y nos vemos y nos vemos